Yeah, 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 no need it Wikipedia, chica de esa zona Sé que este es muy bueno y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Quieres que por hombre a ti convierten castigo Convierten condenas No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao Mirando como un vaho lao lao Si te sigo el juego estoy fretao Y todos mis días están contado Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonita paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina Las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien Tranquila Yo no quiero nada de problema All right guys, my name is Alfred Montaner And you are going to see something amazing today I am actually in Hialeah, Florida In a small place where they make chum So I want to talk to the owner of the company So you guys can see exactly the process of how they make it My voice will sound a little muffled Because I have a mask on And let's see Let's see how they begin this process I definitely I'm going to show you guys The process And how they box it up And how they get this end product here And eventually And eventually It's used on boats And I'm going to show you guys I'm going to show you guys La Iglesia de Jesucristo. La ciudad de Bogotá La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los días ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok, I just took my mask off. It's definitely freezing in here. But what he'll do, is once he gets it, he'll put it in this huge, I'm telling you, huge, freezer. y es absolutamente freezing, así que me imagino que le boxe completamente en estos bigger boxes para los grandes clientes Alright, tengo que ir de aquí es freezing Oh, yeah Alright, so vamos a hablar con Hugo ahora while he boxes it up and what I'm going to do is I'm going to have some captioning so that we can translate it so you guys can understand what he's going to be saying in Spanish Alright, guys Alright, let me talk to Hugo real quick Hugo, ¿cómo está? Primero que nada gracias por dejarme enseñar el trabajo de ustedes aquí en Jalilía Obvio, estoy fascinado viendo exactamente con lo que hiciste acá con eso Dime la clientela tuya que te compra el chum para la pesca Tengo mucha clientela aquí en Jalilía que viene mucha gente de todos lados del South West del North West de Neipo de West Palm Beach de Los Cayos De Los Cayos de Keyes Evo para allá para Los Cayos para Keyes West bastante Evo también para los pescadores que tengo allá y bueno mucha gente en Maratón tengo pescadores también Déjame preguntarte en esas cajas ¿cuántas libras hay en esas cajas? Aproximadamente 25 libras más de 20 libras siempre más de 20 libras siempre y ¿cómo tú la mides? ya por experiencia y también el cubo que usted tiene siempre está a esa medida está a esa medida ahora ese cubo y esa medida que tú pones en las cajas ¿cuánto es para el pescador o la persona que te compre? es mucho porque es a buen precio ¿cuál es el precio? yo lo doy normal a 10 pesos la caja esa a 10 dólares a 10 dólares esa caja pero hay otros lugares que yo se los llevo y ellos lo venden un poquito más caro hay gente hay gente que los revende abajo de otro nombre de compañía o en la misma caja la misma caja el mismo chum no tiene puesto ninguna tarjeta no tiene nada es el mismo pero lo que ellos lo revenden ok ahora otra pregunta ¿qué pescado siempre se le pone adentro en el chum se ve salmón tuna mayormente salmón y tuna mayormente salmón y tuna y no se le agrega nada o aceite todos los mismos el mismo aceite es el que tiene el mismo salmón la misma cabeza de salmón toda la grasa que tiene si quiere vamos a verlo de nuevo ahí como se muere el salmón la cabeza de salmón todo bien ¿y cuántas cajas más o menos tú puedes producir a la semana? a la semana yo puedo hacer 400, 300, 400 500 cajas de verde ok mira da la información tuya tu nombre porque la gente van a ver esto y van a saber que hay una opción que pueden conseguir y también veo que tienen un refrigerador inmenso un freezer inmenso tú puedes guardar en ese freezer cuántas cajas tú crees 20, 25 parles de a 104 cajas cada parles increíble que es que es que es que es que es el número mío eso se llama Superchon el número mío es 305 305 54 29 y el otro es el 786 328 59 60 está en el East de Jalía y cuál es la dirección 46 98 East 10 call 3303 no te voy a interrumpir más thank you so much guys you got Superchon over here you got Hugo we're gonna see amazingness I am doing an unbelievable video with this chon so if you wanna see that stay tuned because that's gonna be an epic video my name is Alfred Montaner hey thanks for watching guys I'm out of here amazingness that's what we do and I gotta get out of here and believe it or not it doesn't smell in here and I was asking him why I should have asked him that now why doesn't it smell and he says it doesn't smell because the fish is very fresh so he puts it here to the freezer and it's in so guys comment below if you have any info or any other things on other chum processes and put them down in the comment below I wanna check that out Alfred Montaner I gotta go I'm out of here today's show was brought to you by the following sponsors thanks for watching don't forget to like and subscribe and always remember amazingness that's what we do